Mueblería El Gallo presenta En Jalostotitlán están preparando las actividades para el carnaval 2023 Tomarse presión arterial constantemente puede reducir riesgos de enfermedades del corazón Esto es su noticiero CNT, gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia Hoy día de descanso para muchas personas debido a que es día de azueto o libre conmemorando la constitución política de México Bueno, aunque fue el día de ayer, pues hoy muchas personas se agarran el día feriado Algunas personas salieron, ya se vio el fin de semana pasado que muchos lugares aquí en la ciudad, aquí en Tepatitlán o la región estuvieron solos porque la gente salió de vacaciones o simplemente prefirieron descansar Así es que si está disfrutando este día de descanso, aprovechelo porque ya mañana hay que retomar todas las actividades hay que retomar todo para continuar con esto Ya ahorita, pues ya parece que hasta marzo es otro puente ya cuando se conmemore a Benito Juárez pero por lo pronto iniciando ya febrero el primer puente del año Vamos empezando con la información hablando acerca de vacunas contra la influenza una medida importante para proteger contra esta enfermedad Recuerdo, Jalisco ya está casi cumpliendo con la meta y sería hasta marzo cuando tendría que llegar casi a cumplir con la meta y en marzo ya dejan de aplicar la vacuna contra la influenza cuando menos por este periodo Fue de octubre hasta marzo cuando estuvo vacunando contra la influenza faltan todavía unas semanas más para que proteja sobre todo a niños pequeños y adultos mayores sobre todo porque estaría incrementándose en próximos días más frío del que ha estado haciendo estos días Vean la información Gracias a la respuesta por parte de la población al acudir por la vacuna contra influenza estacional la Secretaría de Salud Jalisco reporta un avance total del sector de 2.414.983 dosis aplicadas en la entidad lo que corresponde al 93.5% del total asignado para la temporada estacional 2022-2023 la cual dio inicio en la semana epidemiológica 40 del 2022 y concluye en la semana 20 del 2023 En los 125 municipios del estado la vacuna sigue disponible en algunos centros de salud y unidades de medicina familiar del sector Este biológico se recomienda prioritariamente en población que pueda tener mayores complicaciones ante un contagio como lo son adultos mayores mujeres embarazadas niñas y niños menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas Con corte el pasado 27 de enero en Jalisco se reportan 7 nuevos casos por lo que en la presente temporada estacional se acumulan 268 casos y 14 defunciones 3 decesos más en comparación a la semana anterior Respecto a las 3 nuevas muertes se reportan en 2 personas del sexo masculino con antecedentes de tabaquismo de 58 y 82 años y 1 en paciente femenina de 88 años con EPOC En los 3 casos se trataba de personas que no contaban con la vacuna de influenza Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco llama a la población vulnerable que aún no cuenta con este biológico a acudir por sus dosis a la unidad médica más cercana pues la temporada invernal aún no termina Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Duran Así es, aún se está en riesgo de enfermarse contra la influenza y en los casos de personas que han fallecido debido a complicaciones por esta enfermedad han sido personas que en su mayoría no recibieron la vacuna contra la influenza Además, tenían algunas situaciones que personas que fumaban o tenían EPOC o alguna enfermedad respiratoria que se complicó que se complicó con el tema de la influenza Así que esa es la importancia de niños pequeños menores de 5 años adultos mayores personas que tienen problemas de diabetes, hipertensión o enfermedades renales o cualquier otra enfermedad que les baje las defensas tiene que vacunarse para protegerse extra y evitar un incremento en riesgos de muerte Vamos ahora a dar acerca de retornos viales una situación que debe controlarse sobre todo por conductores y vigilarse más por autoridades para evitar accidentes Vean la información Hemos recibido varios reportes de que en distintas zonas aquí en Tepatitlán se está haciendo tal vez en algunas situaciones el uso indebido de algunas vialidades que son para la incorporación al carril contrario Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Boulevard Anacleto González Flores a la altura de la calle Valencia en donde los carros que van con sentido hacia Sauces a veces utilizan esta incorporación que está destinada únicamente para los carros que transitan con dirección hacia el centro pero se hace el uso indebido ¿por qué? porque lo utilizan antes de llegar al semáforo el cual el semáforo está ahí establecido la vuelta a la izquierda pero para ahorrar un poco de tiempo probablemente realizan este tipo de actos Otro lugar en el que hemos recibido reportes de este tipo de prácticas es aquí en Avenida Gómez Morín en donde de igual forma para incorporarse al carril derecho se supone que está ubicada esta rampa para acceder para incorporarse pero en ocasiones nos han dicho que se utiliza de la manera contraria cabe recalcar que a diferencia de la incorporación que está ubicada en Boulevard Anacleto González Flores aquí en Gómez Morín no está la señalización correcta de cómo se debe de utilizar este espacio vial con imágenes de Daniel Reyes para CNT Cintia Jiménez de León bueno ahí está esta información dos retornos dos ingresos con diferente uso en el cual uno está medio señalizado en el otro no tiene señalización el primero está usado para que se incorporen los campos de Boulevard salgan hacia el otro carril o den vuelta pero hay personas que se meten en sentido contrario y se ingresan al Boulevard ahorrándose ya un semáforo o dos o tres cuadras de circulación en el otro pues es una salida de camiones de carga de una empresa una tienda grande comercial así que esto es parte de lo que se puede evitar con vigilancia con balizamiento y sobre todo con la concientización de los ciudadanos para evitar para evitar accidentes vamos ahora a ver acerca de datos que da a conocer el Inegi acerca del cáncer en México recordamos que el pasado sábado fue el día internacional o mundial del cáncer ve la información en 2021 hubo 1.122.249 defunciones en México de las cuales el 8% se debió a tumores malignos 90.123 personas fallecieron por esto la tasa de defunciones por tumores malignos aumentó de 6.09 defunciones por cada 10.000 habitantes en 2010 a 7.06 en 2021 el cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales de algún órgano o sistema del cuerpo que se extienden más allá de los límites habituales y pueden invadir otras partes del cuerpo ese proceso se denomina metástasis y la principal causa de muerte por cáncer dentro de la conmemoración del día mundial contra el cáncer el Inegi dio a conocer información a partir de las estadísticas de defunciones que hubo en 2021 de los principales indicadores sobre la mortalidad en la población mexicana a causa de tumores malignos en datos de la organización mundial de la salud la presencia de cáncer se incrementa con la edad debido a la acumulación de factores de riesgo que se combinan con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que ocurre con el proceso del envejecimiento esa tendencia se observa en información de las defunciones en 2021 a partir de los 50 años donde se incrementó dinámicamente la tasa de defunción por tumores malignos tanto en hombres como en mujeres aunque a partir de los 60 años la tasa en cada grupo superior en los hombres según el sexo de la persona fallecida por tumores malignos se tienen diferencias significativas en la situación conyugal el total de mujeres de 12 años o más que fallecieron por cáncer 37% estaba casada 23% viuda 22% soltera en el caso de los hombres fallecidos por cáncer el 55% estaba casado 12% viudo 17% soltero en 2021 de acuerdo con la información dada a conocer sobre el lugar de ocurrencia de la defunción 63% de los fallecimientos por cáncer ocurrió en el hogar 14% en instalaciones médicas del IMSS 6% en alguna unidad médica de la Secretaría de Salud y 5% en alguna unidad médica privada todas las personas o todos conocemos algún caso de alguien que se enfermó o hasta falleció de cáncer esa es una enfermedad que está invadiendo constantemente pues a personas y lamentablemente fallecen se comenta o se tienen cálculos que uno de cada dos hombres puede desarrollar cáncer en alguna ocasión en su vida la mitad del 50% de los hombres puede desarrollar cáncer y una de cada tres mujeres puede desarrollar cáncer en su vida así que es importante siempre estando revisando ante cualquier riesgo de cualquier situación en el cuerpo se señala que en el mundo hay 14 millones de casos nuevos de cáncer y fallecen 9.6 millones de personas en el mundo de cáncer esos son datos que es importante tener en cuenta y cuáles son los factores de riesgo del cáncer son consumo de alcohol tabaco o drogas alimentación y dieta actividad y ejercicio físico sirven para evitarlo bueno perdón me estuvo el dato al revés bueno son muchos datos que pueden incrementar el cáncer como en esos casos los riesgos pueden modificarse en no tener una dieta adecuada no hacer ejercicio fumar no revisarse a tiempo esos son los factores de cáncer los que para evitar cáncer es evitar el alcohol alimentarse bien tener una actividad física adecuada y sobre todo si tiene parientes que han tenido cáncer tiene que estar más al pendiente porque puede desarrollarlo fácilmente vamos ahora a hablar acerca de la canasta básica surtir la despensa fue más caro durante el primer mes de 2023 el conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social acumuló un alza de 1% durante el mes de enero de acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza el portal de excelsior en diciembre de 2022 se necesitaron 1996 pesos con 40 centavos para adquirir la canasta alimentaria cantidad que llegó a 2016 pesos con 70 centavos un mes después el producto que reportó una mayor alza en mercados y tiendas de autoservicio fue la cebolla que estaba en 27 pesos al 31 de diciembre de 2022 y a 31 pesos con 90 centavos el pasado 31 de enero lo que representó un aumento de 18.1% le siguió el yogurt dado que la presentación familiar transitó de 42 pesos con 50 centavos a 48 pesos en el mismo periodo lo que significó un incremento de 12.9% entre los productos que descendieron de precio destacan el jitomate cuyo kilo pasó de 26 pesos con 90 centavos el 31 de diciembre de 2022 a 19 pesos con 90 centavos el 31 de enero lo que representó una disminución de 26.0% en tanto que el azúcar transitó de 24 pesos a 20 pesos con 50 centavos en el mismo lapso lo que significa una reducción de 14.6% algunas familias han optado por incrementar la compra de productos de marca libres otros han recurrido a la compra de alimentos por piezas también hay quienes buscan economizar con la reducción del consumo de carne debido al alto costo de las proteínas hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán hasta la información acerca de este tema acerca de la canasta básica lo cierto es que cada vez ajusta para menos cada vez se aumentan más los precios de ciertos productos así que bueno y no parece que vaya a bajar la canasta básica al contrario va a seguir incrementándose los precios en Jalos Totitlán están a punto de iniciar con el carnaval vea cuándo y por qué motivo llega febrero y Jalos Totitlán se prepara para su carnaval en esta edición 2023 del 11 al 21 de febrero de 2023 el presidente José de Jesús González hace la invitación a disfrutar de este carnaval fíjate que pues ya estamos en vísperas de nuestro carnaval ya más que todo ahorita pues como decimos estamos ya en la puerta tenemos un gran carnaval gracias a Dios que este año vino un carnaval con todo porque el año pasado pues vivimos unas circunstancias que fue la pandemia donde nosotros tuvimos que limitarnos en ciertas cosas para poder hacer un carnaval podemos decirlo medio por la pandemia pero este año ya ahora sí ya no hay pandemia no hay nada tenemos un carnaval muy bonito muy ahora sí con las ganas ahora sí venimos con todo tenemos el el sábado 11 el certamen de nuestra de una representante de nuestra belleza de Jalos con un buen espectáculo vamos a tener en la plaza de toros a los ángeles azules amenazando para iniciar el carnaval eso ahorita es lo que tenemos en puerta y para el sábado 18 de febrero tenemos a las 12 la apertura de nuestro desfile tradicional que va a estar por las principales calles del centro de Jalos el carnaval de Jalos Totitlán es una de las fiestas más esperadas de la región de los altos donde año con año cientos de personas visitan este municipio para disfrutar del ambiente y la buena fiesta que se vive en estos días claro que sí fíjate que sí nosotros tenemos ahora sí como decimos darle lo mejor a la gente porque Jalos siempre se ha carestigado por ser un gran carnaval es un carnaval que realmente se ha distinguido por muchos años y nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad y el compromiso de cada año superarlo contando con diferentes eventos para ofrecer en estos 11 días de fiesta fíjate que sí tenemos más que todo fíjate que Jalos se ha carestigado porque realmente el carnaval nosotros tenemos más que todo muchos eventos tradicionales muchos eventos tradicionales más que todo lo que son las terrazas tenemos lo que nosotros llamamos los puestos donde va a haber tipo de bebidas de todo tipo para gustos de género de gente y también tenemos gran gastronomía aquí muy buenos restaurantes tenemos hotelería muy importante aquí para que la gente se quede aquí a los hoteles y también tenemos lo que se llama el Teatro del Pueblo tenemos un gran evento en lo que es el Parque de la Alameda donde vamos a presentar grandes artistas sin ningún costo Jalos es un pueblo muy taurino tenemos una gran plaza la plaza de toros Fermín Espinoza Armillita donde tenemos tres grandes carteles domingo lunes y martes de carnaval tenemos grandes carteles donde vienen figuras extranjeras y también se le está dando mucho la presentación a los toreros mexicanos y con unas ganaderías de gran prestigio y en cuanto a temas de seguridad el presidente agrega si fíjate que tenemos grandes elementos de seguridad y más que todo nosotros los corporativos de seguridad vienen también de otros municipios a reforzarnos entonces en cuestión de seguridad todo eso Jalos está muy preparado para todo eso reiterando la invitación al carnaval de Jalos para aprovechar y conocer este municipio denominado como el corazón de los altos si miren realmente pues están realmente muy venidos aquí a Jalos y que bueno que hay muchas personas que nos siguen por la red de comunicación bienvenidos a Jalos esta es su casa esta es su fiesta y aquí los esperamos con los brazos abiertos hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán así están preparando diversas actividades en Jalos esto por el carnaval ya tradicional fue después de la pandemia que afectó a las fiestas en casi todo México o todo México y el mundo pues están retomando las actividades en Jalos es un ejemplo de esto vamos a hablar acerca de motocicletas e infracciones le comento en octubre de 2022 fue aprobado por los diputados locales la nueva ley de movilidad vial del estado de Jalisco donde se quería o se quiere lograr proteger a peatones ciclistas y motociclistas en esos aspectos crearon algunas multas para los motociclistas con el fin de que ellos estén protegidos por ejemplo el uso de un casco obligatorio y que sea adecuado para protegerle de cualquier lesión en la cabeza es uno de los puntos básicos si no se trae ese casco digamos reglamentario sería un aspecto que sería de multa automática otra medida es que solamente se transporte en la motocicleta a las personas que estén marcadas en la tarjeta de circulación si dicen 2-2 si dicen 3-3 llevar más personas pueden detener la motocicleta le pueden multar y eso sería tenía que ir a sacar su motocicleta a el lugar adecuado tener placa de circulación tarjeta de circulación todo en regla es otro aspecto que están pidiendo para poder evitar multas a los conductores otra medida que deben estar respetando los controles de motocicleta respetar su carril no estar zigzagueando entre vehículos porque allí es otra multa por no respetar los señalamientos una motocicleta tiene que circular solamente por su carril tiene que circular por donde le corresponde para evitar cualquier riesgo de un percance vehicular así que de eso un vehículo más como un automóvil como un camión como una camioneta es considerar la motocicleta un vehículo más el cual pues les recuerdo que deja al conductor de la motocicleta pues expuesto a riesgos en un vehículo si le llegan a chocar pues se daña la lámina del vehículo una caloreta también una motocicleta si le pega al motociclista se puede caer puede fracturarse puede quedar incapacitado o hasta morir de ahí la importancia de respetar los señalamientos viales y las multas están ahí puestas solamente a veces le aplican los elementos de tránsito ya sean estatales o municipales pero mejor hay que tener todo en regla para evitar cualquier riesgo esta fue la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Basilio Gutiérrez hasta la información acerca de las multas que se pueden aplicar a motociclistas recuerde desde 19 de octubre de 2022 que se publicó la nueva ley de movilidad vial del estado de Jalisco entraron en vigor estas multas si lleva a un menor de edad en una motocicleta que no alcance los pedales no se alcance a agarrar bien le pueden quitar hasta la motocicleta además de la multa que le pueden aplicar si no trae un casco reglamentario pueden aplicarlo una multa también exceso de velocidad circular entre vehículos rebasar por lo que no es adecuado son algunas de las multas que se pueden aplicar para que lo tome en cuenta esto en datos que da a conocer o se pueden encontrar en este reglamento de movilidad vial del estado de Jalisco que ya está en vigor aunque hay que ver que no diario se aplica porque no hay suficiente personal policiaco o de movilidad vial para vigilar que esto no ocurra vamos al corte pero antes le comento acerca de hospital real san lucas que tiene servicio de urgencia a las 24 horas del día si usted o usted querido tiene algún problema de salud no se arriesgue no lo dude cuide a los que más quiere vaya al hospital real san lucas para que agenda su cita para medicina general especialidades o rehabilitación al teléfono 378-688-1832 agenda su cita en el hospital real san lucas de tepati vamos ahora al corte comercial regresaremos con temas de salud por ejemplo la presión arterial hay que revisar la diaria aunque no tenga usted hipertensión o su familia no tenga hipertensión revise la diaria o cuando menos constantemente para evitar cualquier sorpresa de ataque cardíaco o enfermedad cardíaca así mismo con más datos acerca de lo que el pasado sábado fue el día mundial del cáncer así como actividades que habrá en febrero en la biblioteca y más información sobre todo para evitar fraudes ya regresamos B4U Medical Spine Beauty un lugar con la mejor tecnología a nivel mundial contamos con el Morpheus 8 un tratamiento de radiofrecuencia fraccionada que ayuda a eliminar la grasa localizada y tensado de la piel ideal para el rejuvenecimiento facial y corporal en zonas como cuello, brazos y abdomen agenda tu valoración gratuita cambia tu figura y mejora tu seguridad en TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea entra a www.tvctepa.com haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 Grupo Petromovil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet Petrocaf Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromovil Rendimiento y confianza Bienvenidos a su noticiero CNT gracias por su compañía CNT crece ahora ya puedes escucharnos en Spotify escúchanos a diario y mantente informado búscanos como CNT Podcast y elige el podcast que deseas escuchar escúchanos donde tú prefieras recuerda ya estamos en Spotify CNT más grande que nunca una nueva perspectiva en taller se encuentra aquí en Tepatitlán Mundistruck te ofrece una amplia gama de servicios para tu camión incluyendo el cambio de acento es hora de confiar en el aceite de tu motor con rubia lubricantes y Total Energies ponemos a rodar tu mundo TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento contamos con gran variedad de colchones línea blanca muebles y muchos productos más visítanos en Hidalgo 278 en Tepatitlán un día de descanso para algunas personas no todo el mundo descansa porque no todo el mundo está dentro de estas leyes que son marcadas por el país para tener un día de azueto pero ahí está para personas que tocó descansar es un día en el cual aprovecharon para hacer diversas cosas aunque no es una fecha para que mucha gente viaje pero de todas maneras se vio un incremento de circulación vehicular en varias carreteras aquí de la región de Los Altos voy a hablar acerca de Mundillantas el motor de tu vehículo está cansado y no está da mayor rendimiento convierte la bateta incansable con cuartos lubricantes una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño permitiendo alargar la vida de tu motor a uno de los entornos más exigentes como no da datos de cuándo la persona sufre de esto ve la información ¿sabías que tomarse la presión arterial regularmente permite detectar problemas de salud? cualquier alteración de los signos vitales indica alguna anormalidad controlar tu presión arterial si llevas un seguimiento continuo de tu presión reduces el riesgo de padecer enfermedades del corazón también puedes acudir a tu médico regularmente para conocer tus cifras cuidar tu alimentación reducir el consumo de sal realizar actividad física y cuidar tus horarios de sueño pueden también salvarte la vida estas son algunas de las medidas para cuidar tu corazón cocinar y comer sano evitando el consumo de grasas saturadas y aumentando la ingesta de omega 3 y pescado hacer ejercicio físico al menos media hora diaria limitar el consumo de sal el tabaco y el alcohol controlar el colesterol controlar tu peso porque la obesidad es un riesgo cardiovascular además de acudir a revisiones médicas periódicas con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero esta información acerca de este tema la presión arterial alta puede causar enfermedades cardíacas y puede llegar hasta la muerte de la importancia de constantemente estarse revisando constantemente estarse checando y sobre todo cuidar la dieta y medirse medirse casi a diario se puede y más si tiene familiares que tengan hipertensión es muy alta la posibilidad que usted en algún momento de su vida ya que esté más grande o mayor pueda desarrollar hipertensión mejor hay que tratarse al tiempo vamos ahora a hablar acerca de más datos acerca del día del cáncer en 2023 la comunidad conmemora este pasado 4 de febrero el día mundial contra el cáncer bajo el lema por unos cuidados más justos y un llamado a unir nuestras voces y actuar la organización panamericana de la salud se une a esta campaña con un llamado a que todo el mundo a nivel colectivo e individual se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad incluyendo el tamizaje detección temprana tratamiento y cuidados paliativos en la región de las Américas el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante de las desigualdades en salud se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el año 2020 y 1.4 millones murieron por cáncer aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas el cáncer puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención tamizaje y detección temprana del cáncer el tratamiento y cuidados paliativos los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer comunes para muchas otras enfermedades no transmisibles son el consumo de tabaco la baja ingesta de frutas y verduras consumo nocivo de alcohol insuficiente actividad física factores de riesgo específicos para el cáncer que incluyen las infecciones crónicas por virus del papiloma humano para cáncer cérvico uterino hepatitis B o C para cáncer de hígado y H pylori para el cáncer de estómago de un tercio a la mitad de los casos de cáncer pueden prevenirse reduciendo la prevalencia de los factores de riesgo conocidos con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romaro la información acerca del cáncer más datos le comento acerca cuando puede revisar o tiene que estar atento para evitar cualquier riesgo de incremento de cáncer cuando tenga bultos o más extrañas en cualquier parte del cuerpo fatiga cansancio falta de aire puede también ser un cáncer sangrados o hemorragias imprevistos pérdida de peso repentina falta de apetito dolor complicaciones al tragar orinar o realizar cualquier necesidad fisiológica sudores nocturnos intensos cambios de humor repentinos todo eso son algunos aspectos que pueden usted tomar en cuenta para acudir a revisarse normalmente vamos con el tema de la pandemia pese a que casi el 90% del personal sanitario y más de 4 de cada 5 personas mayores de 60 años han completado la primera serie de vacunas contra el COVID-19 la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad producida por el virus del SARS-CoV-2 sigue siendo una emergencia de salud en las últimas 8 semanas han muerto al menos 170 mil personas en todo el mundo en relación con el coronavirus por lo que se pide que todos los grupos de riesgo estuvieran completamente vacunados de igual manera se solicita el aumento de las pruebas y el empleo temprano de antivirales así como una expansión de las redes de laboratorios y que se combata la desinformación sobre la pandemia el año pasado también tuvo emergencias como la desatada por la viruela del mono con más de 85 mil casos en más de un centenar de países aunque en este caso las cifras se han reducido sensiblemente la tendencia más preocupante es la del cólera que el año pasado se registró unas cifras sin precedentes de brotes en más de 30 países ante estas situaciones el mundo debe prepararse mejor para futuras epidemias y pandemias y es por eso que actualmente los miembros de la organización mundial de la salud negocian un tratado contra este tipo de crisis sanitaria o un instrumento legal similar en el que ya hay un borrador preliminar sobre la mesa para con ello beneficiar a todas las personas hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán es el tema acerca de lo que es la pandemia de COVID-19 que está buscando la OMS que ya se repita aunque le comento que para la OMS sigue siendo de emergencia mundial el COVID-19 porque hay países donde no se vacunó a mayor parte de la población sobre todo países de escasos recursos además en próximas semanas podría el presidente de Estados Unidos declarar fin de la pandemia en Estados Unidos con lo cual ya los medicamentos para esta enfermedad tendrán que pagar a las personas y no serán subsidiados por el gobierno veremos que pasa en otros países del mundo en torno a ese tema del COVID-19 que aún sigue causando muerte sigue causando hospitalizaciones y sigue causando problemas económicos vamos ahora con el tema de fraudes al hacer no, vamos ahora perdón con las actividades en febrero de la biblioteca en esta ocasión nos encontramos aquí con Hermen Ramos quien es la encargada de la biblioteca pública de San Martín aquí en Tepatitlán de Morelos y nos va a platicar acerca de las diferentes actividades que se tienen programadas para este mes de febrero Hermen ¿qué nos puedes platicar acerca de ello? Sí, mira este mes igual que el mes pasado y por lo que tenemos entendido durante el año vamos a estar trabajando vamos a hacer mucho énfasis en los 200 años de la fundación como Estado Libre y Soberano de Jalisco entonces vamos a tener diversas actividades en torno a ese tema igual tenemos la obra del cuento los círculos de lectura vamos a hacer presentaciones del himno de Jalisco vamos a hacer la exposición bibliográfica con libros que nos hablan de historia de Jalisco estamos programando actividades para niños para que conozcan también la bandera del Estado de Jalisco y este aunque gira el tema en torno a esta actividad también vamos a tener otras como seguimos teniendo el taller de Papercraft los viernes a las seis y seguimos con los jueves de juegos de mesa también a las seis de la tarde y este actividades para niños dibujo hora del cuento entonces son las actividades que tenemos programadas Erben pues es una invitación a toda la población para que asista a todas estas actividades si la seguimos invitando tenemos la hora del cuento círculos de lectura tenemos el taller de Papercraft que es los viernes y los invitamos para el próximo viernes 10 de febrero a Guisando Palabras cinco y media de la tarde aquí en la biblioteca con imágenes de Daniel Reyes para CNT informó Ángel Pérez información acerca de qué actividades están en la biblioteca San Martín aquí en Tepatitlán que está por la unidad deportiva Miguel Hidalgo por la calle Álvaro Obregón ahí está esta biblioteca por si quiere acudir a disfrutar de todo lo que ofrece además de leer un buen libro puede hacer actividades manuales y claro aprovechar para ampliar el conocimiento vamos ahora con el tema de fraudes al tramitar pasaportes un tipo de fraude del que continuamente son víctimas varias personas al año son las citas para tramitar o renovar el pasaporte mexicano ya que existen muchas páginas falsas en las que mediante un enlace te conectan directamente a un servicio de mensajería en el que estás hablando con los defraudadores los criminales informan al interesado en el trámite que debido a circunstancias como la pandemia de COVID-19 no se están generando citas sin pago previo por lo que les ofrecen dos métodos de pago en el que tienen que realizar urgentemente el depósito correspondiente si no quieren perder su espacio los medios utilizados pueden ser desde una transferencia de dinero a una tarjeta o a través de un depósito de efectivo a una cuenta OXXO las páginas falsas suelen parecer legítimas en un primer momento ya que los dominios web son similares y debido a que muchas personas pueden desconocer los procesos tecnológicos se convierten en el sector perfecto para este tipo de fraude que en muchos casos ha llegado a costarle a las víctimas hasta dos mil pesos además de que los criminales logran acceder a la información personal de los usuarios la Secretaría la Secretaría de Relaciones Exteriores ha exhortado a la población con comunicados a realizar los trámites en las páginas oficiales en www.secretariaderelacionesexteriores.mx donde aparece el portal para emitir las citas del pasaporte mexicano de manera legal y real en www.gov.mx pasaporte recuerda que el pago del documento para el trámite del pasaporte se realiza a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y solo puede realizarse en bancos nunca en tiendas de autoservicio y la cita siempre se confirmará antes de realizar el pago con imágenes de Daniel Reyes para CNT Cintia Jiménez de León por eso siempre hay que estar buscando las páginas oficiales o acudir a donde se tenga la oficina de Relaciones Exteriores para hacer el trámite de pasaportes para evitar terceros que hagan ese trámite y que al final ni siquiera tomen o hagan el trámite para sacar este documento que es muy importante hasta para identificación sirve no se diga para poder viajar fuera del país vamos a hablar acerca del Infonavit si uno de tus objetivos de este año es cubrir la deuda que tienes con el crédito Infonavit hay una forma muy fácil de recibir un descuento del 50% en 2021 el instituto relanzó el programa de descuentos por liquidación anticipada que consiste en reducir la deuda a la mitad al pagar el monto restante del crédito en una sola exhibición o en varios pagos siempre y cuando estos se realicen dentro del mismo mes esto se podrá solo cuando el saldo restante sea igual o menor al 25% del saldo original el primer día de cada mes el Infonavit revisa el saldo del crédito y a los que cumplen con esta condición les presenta el monto a liquidar con descuento los montos se publican a partir del décimo día hábil de cada mes en la página de mi cuenta Infonavit debes tener en cuenta que el monto puede variar por lo que debes consultarlo el mes en el que piensa liquidarlo para solicitar este beneficio que otorga la institución debes cumplir con algunos requisitos tener un saldo pendiente en el crédito por una cifra menor o igual al 25% del saldo original los días uno de cada mes contar con la capacidad de pagar para terminar de cubrir la deuda en un tiempo determinado ser derecho habiente del Infonavit que el crédito no sea Infonavit Total Infonavit Total AG Mejoravit Arrendavit Tu Casa es Posible Seguro Crédito Cumplir Cuenta Fideicomisos Construyo Créditerreno Créditos beneficiados con el programa de responsabilidad compartida reestructurados antes de mayo de 2022 y créditos que no estén 100% ejercidos Si logras cumplir con las condiciones el Infonavit te puede dar un 50% de descuento en el saldo actual de tu crédito Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán Siempre acercarse a Infonavit para que le den todos los datos necesarios para el pago de su deuda o cualquier ajuste que quiera hacer es importante siempre estar presente con esa institución Vamos ahora a hablar acerca de lo que que viene en cambios que van a hacer en la plaza de Jalostotitlán Con más de 6 años sin realizar trabajos en la plaza Manuel M. Diegues en Jalostotitlán la actual administración busca embellecer el municipio aprovechando la visita de turistas por su carnaval y preocupados por dar mantenimiento a las diferentes áreas siguen trabajando en la remodelación del centro histórico y el kiosco El presidente José de Jesús González nos habla sobre ello Sí, fíjate que estamos ahorita arreglando lo que es el kiosco ya tenía más de 6 años ya estaba en las perfectas perfectas condiciones y se le va a dar un ahora sí como decimos una manita de gato vamos a arreglar muy bien el kiosco no podemos dejar lo esencial pero sí vamos a dar una buena retocada se está haciendo las mejores decoraciones para que luzca muy bonito aquí el cuadro del centro porque realmente aquí en la plaza M10 es donde van a estar todos los eventos están trabajando para la remodelación del kiosco yo siento que ya en la primera semana del mes de febrero ya va a estar completamente terminado hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán así es el Jalos Tontitlare está en el pano todo para sus fiestas que es el carnaval que se realiza antes que empiece lo que es el miércoles de ceniza el miércoles de ceniza antes de que empiece la cuaresma termina el carnaval en esta población vamos ahora con Pacífica con la línea Woman Care de Pacífica despreocúpate desmaquillate y diviértete y convierte esos momentos de limpieza y cuidado de tu rostro en un ritual con las toallitas húmedas exfoliantes 3D de Pacífica ve por ellas a tu súper tienditas y farmacias más cercanas Pacífica lo mejor contigo Pacífica empresa de Tepatitlán bueno que está con presencia a nivel nacional e internacional vamos al corte por antes le comento acerca del centro académico de Occidente permite estudiar licenciatura en administración licenciatura en pedagogía desde 1200 pesos al mes además cuenta con horarios flexibles colegiaturas congeladas inscripción gratis presentando su ticket pagado de televisión por cable Tepa puede hablar al 378 148 4414 o visitaros en galera 182 en Tepatitlán para que vaya al centro académico de Occidente si quiere estudiar alguna licenciatura vamos al corte comercial regresaremos hablando acerca de información deportiva así como el cartel de todos que podría estar en las fiestas de Jalostotitlán ahora que viene el carnaval para que la gente que le gusta la fiesta brava habrá una buena oportunidad de disfrutar de esto vamos al corte comercial ya estaremos regresando con más que no hace tu hermana Juntos podemos lograr más apoyemos a los niños con cáncer tú puedes poner un granito de arena entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios profilo las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer ayudarlos es muy fácil iniciamos hoy TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de los altos disfruta de 108 canales con la mejor programación además 20 megas de internet con descargas ilimitadas el mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana Centro Académico de Occidente te invita a estudiar licenciatura en administración o licenciatura en pedagogía desde 1200 pesos al mes además contamos con horarios flexibles colegiaturas congeladas e inscripción totalmente gratis presentando tu ticket pagado de TV Cable Tepa en TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea entra a www.tvctepa.com haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 hospital real san lucas innova con su servicio de rehabilitación y terapia física con médicos especializados e instalaciones de primer nivel la rehabilitación de los campeones es el hospital real san lucas te esperamos en la avenida Luis Donaldo Colosio 863 Continuamos aquí en CNT agradeciendo por su compañía cuídese mucho abríguese bien recuérdese que seguirán unos días más de fríos para que tome esto habrá varios frentes fríos durante febrero para que se abrigue y se cuide recuerdo que los frentes fríos se acaban hasta el próximo mes de mayo para que lo vea y lo tome en consideración para que se proteja aunque ya en mayo solamente hay un frente frío durante lo que es febrero y marzo si hay gran cantidad de esos frentes fríos que estarán haciendo que bajen la temperatura para que bueno se proteja y sobre todo proteja a niños y personas mayores de edad de 60 años y más que son quienes están más en riesgo de sufrir cualquier problema de salud por los bronquios y ese tipo de situaciones vamos ahora a ver acerca de deportes con Sábado Gutiérrez qué tal amigos qué gusto saludarlos este es el espacio de los deportes de CNT Noticieros y qué le parece si arrancamos la semana con información de la liga femenil MX y es que hoy lunes cierra la jornada cinco cuando a las tres cuarenta y cinco de la tarde en la cancha centenario en unos minutos más América reciba la visita del Club León a las siete en el estadio universitario Tigre recibe al Atlético de San Luis a las siete y cinco en el estadio Hidalgo Pachuca se mide al Santos y va por Fox Sports y a las nueve y diez de la noche en el estadio BBVA rayadas en Frental Querétaro también por la señal de Fox Sports vamos a lo que sucedió el viernes en el cierre de la jornada cinco de la liga de expansión MX donde en un duelazo el Tapatío y el Celaya repartieron puntos y terminaron empatando dos por bando de esta forma los Cimarrones son los nuevos líderes de la competencia con doce puntos le siguen el Tapatío el Celaya y los Rayados con once el Tepa tiene diez Pumas y Morelia con ocho y el Atlante con siete unidades en el goleo individual Daniel Ajud del Atlante y Luis Loroña del Cancún son los líderes con cuatro tantos Diego Jiménez de los Cimarrones el Chevy Martínez del Tepa y Luis Puente del Tapatío tienen tres unidades la próxima jornada la número seis arranca el martes con los Rayados que reciben al Atlético La Paz ahora como cada semana le tenemos el comentario de nuestro compañero Emilio Gallegos adelante Emilio que tal amigos un gusto saludarles hoy donde dejé el ombligo hace más de 60 años visitando nuevamente mi terruño y les comparto híjole hoy no quisiera hablar de los resultados del fin de semana sino de la tragedia que está sucediendo en el fútbol mexicano especialmente en la Federación Mexicana de Fútbol donde pareciera ser que se están esmerando se están ahora sí que organizando y preocupando por hacer las cosas de mal a pésimo y pareciera ser que compiten a ver quién hace más tonterías ¿a qué me refiero? esas medidas que están bueno si es que se le llama medidas esas tonterías que están diciendo que van a empezar a hacer si es que los dueños de clubes oiganlo es una propuesta que los dueños de los clubes lo acepten la multipropiedad el menos extranjeros el el ascenso y descenso y todo ese tipo de cosas que la verdad lejos lejos de pensar realmente en lo que queremos como que a lo mejor no han entendido lo que los aficionados han de disculpar mi mi molestia en determinado momento pero es precisamente por eso porque nos gusta y queremos el fútbol a nombre de los aficionados externo mi comentario creo que las medidas que están bueno el desmán que están haciendo no es el idóneo no es el adecuado no es el correcto para que podamos soñar ilusionarnos de que algún día en un mundial vamos a poder hacer algo bueno viene el compartido entre México y otros países bueno ojalá ojalá y realmente no sé si la almohada por osmosis o como pudiera ser que alguien los iluminara hay un dios ojalá y diosito pues también quiera ayudarlos porque sin duda alguna los desmanes que están proponiendo que están viendo a ver si se los autorizan creo yo que dejan mucho que desear y de fondo de fondo no van a resultar gran cosa peor no tenemos director técnico para que pues empiece a trabajar seguramente será un impuesto será un alguien que puedan manipular como siempre lo han hecho a su antojo lástima desgraciadamente ese es mi comentario hoy es día de fiesta vamos a tener que disfrutarlo después de este mal momento del fútbol gracias Emilio por tu participación gracias por tu comentario con esto finalizamos los deportes de este día gracias por su atención le invito para que no le cambie y siga con nosotros aquí en CNT gracias Emilio por ese comentario Emilio Molesto por cómo están dándose estos ajustes en el fútbol mexicano de primera división bueno ahí está esos datos que a veces no se entiende cómo se toman decisiones por parte de altos directivos de esta institución futbolística quienes rigen el máximo balompié del país quienes al final luego se quejan que en el mundial se hace muy poco no se duran las metas pues así como adivinando cada temporada pero todavía falta un mayor que decían los dueños de equipos pero sabemos que los dueños de equipos están junto con los líderes del fútbol y por eso todo va a seguir normal y el fútbol mexicano cada vez va a estar en la mediocridad como ha ocurrido siempre Emilio pues se molesta porque él vive apasionado por el fútbol vamos ahora a hablar acerca de todos nos encontramos con Raúl Soto quien es secretario del ayuntamiento de Jalostotitlán quien nos va a platicar acerca de los eventos o de la fiesta brava aquí sabemos que ya está el carnaval próximo y que también se caracteriza por este tipo de eventos taurinos platícanos Raúl acerca de esto hola que tal muy buenas tardes a todas las personas que nos pueden estar viendo a través de este medio es un gusto poder compartir con ustedes sin duda alguna Jalostotitlán a través de los años se ha caracterizado justamente por sus grandes carnavales taurinos que nos han puesto a nivel mundial en el órbito del mundo del toreo Jalostotitlán tiene una plaza la Fermín Espinosa Armillita con una historia ya de 51 años cabe mencionar que es la tercera plaza que ha existido en la historia del municipio y donde han partido plaza las máximas figuras los mayores exponentes del toreo a nivel mundial y a nivel nacional y sin duda alguna esto ha sido la cereza lo que atrae a las personas al carnaval taurino de Jalostotitlán Jalisco durante los días previos a la cuaresma sin duda alguna el pueblo adquiere un brío especial un júbilo por el ejercer las fiestas del carnaval y Jalostotitlán los jalostotitlenses nos sentimos muy orgullosos con ese entusiasmo con ese ímpeto que tenemos como nos distingue en el corazón de los saltos de Jalisco de recibir a todas las personas que nos acompañan de los diversos lugares muy bien tal como nos comentabas uno de los eventos que es muy característico de esta fiesta o de este carnaval es justamente la fiesta brava y tienen algunas corridas platícanos acerca de esto también así es este año se estarán dando tres corridas de toros con las máximas figuras internacionales y nacionales este está el número uno del escalafón que es Ernesto Javier Calita está Luis David Adame este los jóvenes promesas como Arturo Gilio este Diego San Román además del máximo rejoneador español Andy Cartagena y sobre todo la figura española de Antonio Ferrera sin duda alguna tres carteles muy rematados muy completos y tres ganaderías de prestigio Barralba unos toros que tienen dos encastes mexicano y español una ganadería de aquí de los altos de Jalisco que es la Concepción y sin duda alguna para cerrar con broche de oro el martes con los toros de Villa Carmela muy bien y toda la gente que quiera asistir a esta fiesta brava donde puede adquirir los boletos mira este la empresa Taurina está innovando en este año por primera vez están vendiendo a través de medios electrónicos ya para que las personas que nos visitan ya vengan con su entrada segura a través del medio soluticket.com están vendiéndose además de las taquillas aquí de la presidencia municipal tenemos la venta y en las taquillas de la plaza en los días principales muy bien pues hacer la invitación a toda la gente a que asista al carnaval de Jalos y que también aprovechen para poder vivir la fiesta brava claro que sí con gusto lo recibimos en Jalos Totitlán el corazón de los altos de Jalisco muchas gracias hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán por cierto allí en Jalos Totitlán es una zona donde son taurinos de corazón así que hay siempre buenos carteles buenas corridas y la gente disfruta más sabor en tiempo de carnaval para que vaya preparando si quiera disfrutar de la fiesta brava en Jalos Totitlán vamos al corte comercial regresaremos con más información con más información Universidad Nueva Ciencia y TV Cable Tepa firman convenio para otorgar descuentos en la inscripción aprovecha este beneficio hoy mismo y prepárate para el futuro en el mejor plantel educativo de Tepatitlán visítalos en Gómez Morín número 325 o habla al 378 121 3081 inicia el año con el pie derecho en pisos chayo todas las maderas porcelánicas y cerámicas con un 10% de descuento piso vitrificado SL 60% 20 a un superprecio adquiere nuestro adhesivo ADMIL con precios del 2022 solo en pisos chayo donde nuestro compromiso es servirte el deporte genera pasión emoción y afición en el programa visión deportiva te ofrecemos más detalles del acontecer deportivo local y regional síguenos los lunes miércoles y viernes a las 7.30 de la noche por Televisión Alteña canal 17 y 151 de TV Cable Tepa Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti orgullo alteño EICO de los Altos avanzado sistema de vigilancia soluciones de seguridad cámaras alarmas y cercos eléctricos servicios empresariales infraestructura y puntos de servicio radio y telefonía 378-781-1450 EICO de los Altos Continuamos aquí en su noticiero CNT vamos ahora a tocar acerca del IMSS y ya nuevas tecnologías dan para que esta institución también se modernice y bueno sea un apoyo más para sus derechohabientes vean la información Mediante una computadora tableta o teléfono celular en cuestión de minutos se brinda información respecto al riesgo bajo o alto para padecer diabetes hipertensión arterial cáncer de próstata de mama y de colon y recto a poco más de 5 años de su lanzamiento con Chécate en Línea del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS se han realizado más de 5 millones de evaluaciones de riesgo desde una computadora tableta o celular en cuestión de minutos y mediante un sencillo cuestionario puede conocer su riesgo de padecer las principales enfermedades crónicas que afectan a la población mexicana Chécate en Línea es una herramienta digital cuyo propósito fundamental es responder a las necesidades en salud de la población que por alguna razón no puede acudir a unidades médicas fortalece la accesibilidad a los servicios preventivos para llevar acciones preventivas aunque la población no pueda ocurrir Chécate en Línea surge a partir del año 2017 para poder llegar a esa población que posiblemente esté acumulando riesgos y no lo sepa para el año 2018 se incorporaron los cuestionarios para cáncer tanto cáncer de próstata como cáncer de mama uno para el hombre el otro para la mujer y en el año 2019 se incorporó el cuestionario para detectar cáncer de colon y recto nos orientan a si tener mayor o menor riesgo de padecer una enfermedad y no saberlo no realiza un diagnóstico sugiere la probabilidad de tener una enfermedad esta información acerca del IMSS para que se cuide se proteja y recuerde el sábado pasado fue el día internacional de prevención del cáncer una enfermedad que continúa causando daños graves a la población gracias por su atención cuídese hasta pronto Mueblería El Gallo presentó Mueblería El Gallo Mueblería El Gallo Mueblería El Gallo Mueblería El Gallo limité Mueblería Ferrerrerse Fazer Tear Men Nosuh Vamos a ED Men Tenemos enes CC por Antarctica Films Argentina